qué tal seguidores de duro dominó cómo se encuentran este bueno este vídeo lo estoy haciendo así como un bueno pero hemos sido un epílogo atrasado de lo que mi experiencia en el nacional que se celebró el domingo pasado el 19 de mayo en lima perú y bueno lastimadamente no tengo ahorita el material de apoyo pero o sea este pueden entrar a la página de facebook y ver las transmisiones en vivo y bueno ahí está prácticamente la cobertura que he hecho en vivo ese mismo día en fin bueno pues empecemos un poquito y también ya este como segunda parte voy a mostrar este con qué de que jugado y bueno o sea algo así como un profile pero este bueno no hay que quedado puesto 120 pero al menos simplemente para explicar cómo durmé, por qué durmé, qué cosas aprendí, qué cosas pienso de repente cambiar y etcétera así que vamos ya para comenzar mi experiencia en el nacional bueno bueno no esperé bueno si no esperé que se llenara así tanto, 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 tanto llegaron a ser al principio 285, 87 personas y después creció a 301 después de la primera ronda algunos escribieron tarde pero o sea fue para resumir bastante divertido me he reencontrado con bastantes buenos amigos me he tomado fotos he tomado he estado tomando fotos a varios teams que bueno de varias tiendas que han ido han ido la tienda de palmitos a San Infiniti Cars, yo han venido gente de Chiclayo, han venido gente de provincia, también he conocido gente de Huancayo, me he encontrado con gente de Ica, de Piura les mando saludos a, pucha sería una lista larga, a todos mis amigos, a toda la gente que he conocido en el torneo y también antes de y bueno como fue como fue mi racha, primero me tocó contra un Salman Great, fue un mirror match y fue, si no recuerdo creo que gané 2-0 el segundo espérame que saco mi libretita si es que justo tengo acá la libreta que estoy así para llevar la vida luego me tocó contra un Thunder Dragon y me aplastó, me aplastó completamente o tal vez hay de que a mal bueno pero si, la primera casi llevo contra las cuerdas me acuerdo porque invoqué al Abramax o sea, lo estuvo pensando como se baja eso, pero me dejó un un Thunder Dragon Colossus y tenía hartos hartos monstruos Thunder en el cementerio y yo estaba que pegaba con el Abramax, pegaba, 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 pegaba y el Thunder se defendía vanillaba, 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 vanillaba y no moría y eso le dio todo uno para voltearme o sea, tener mano suficiente como para convocar un Barrelot, jalarme el Abramax y darme el golpe final pero estuve si de cerca, pero bueno, al final perdí esta segunda ronda la tercera fue contra otros Salman Great, contra el cual, este, bueno, contra el cual ahí me parece que si perdí, no, fue empate, fue empate, fue empate, porque la primera gané la segunda, pues, este, me aventó harta hand traps y bueno, pues me paró, me detuvo este, hasta con, hasta Thanos también metió y la tercera, pues, este, no llegué, pues, a hacer el combo completo ya estaba en el stand-by face y ya el toque se acabó el tiempo o sea, prácticamente se nos demoró la cuarta, mi cuarta ronda fue contra un Altergeist al principio me explayé horriblemente, pero pude ganar y, este, a la segunda, pues, como estábamos ahí con ajustes contra el tiempo ahí hice el combo del caballo y para llamar al Parrot y el Parrot se tributó dos mil puntos de vida pues, y, y eso que, y eso que el oponente, o sea, y eso que yo fui segundo y, ah, ya, ya me acordé creo que me tocó, no me acuerdo si me tocó un Evening pero algo hice que le, le removí el back que había dejado al inicio o sea, casi lo dejé sin nada y encima hice mi combo, aumenté vida y todavía le bajé más vida, o sea, ya tenía la victoria asegurada después, eh, mi quinto match fue contra un Trickstar Orkust eh, saludos para el estimado Sebastián Amaya Amaya, perdóname si digo un apellido este, y, bueno, me ganó a cero fue, este, o sea, no me, y no me tocó mi Seidex era más triste este, sext, y, bueno, y, ahí, me acuerdo que en el segundo single eh, de Hevac llama al Lightmar Phoenix que era el único monstruo que había dejado en campo en ese momento y con ese iba a iniciar todo el combo después le aviento Yuki que casi, si, si ese Yuki hubiera resuelto, lo hubiera volteado, pero me metió un calet y pudo seguir después el sexto fue contra un Sub Terror creo sí, contra Sub Terror, ajá, contra Sub Terror saludos para Paul Mirvac, este, que fue, eh, que fue el amigo pues que jugó Sub Terror eh, y me controló bien, este, fue un duelo así, bien reñido, bien peleado y, bueno, pues, eh este, casi, o sea, rompo, pues, este, me metió Ter Can Be All In One, me metió, este, varios Floodgates y traté de romperse dos con Twin, con, eh, con este, con Yuki, no perdón, con un Ending Nightmare en el campo y, eh, y, este, de ahí mismo acuerdo con que más eh, ah, sí, me metió doble Diddy Crow cuando, cuando, este, traté de revivir al Spinning Diddy Crow, Caleb, en cadena otro Diddy Crow, murió bueno, y el séptimo, la séptima ronda, ah, sí, me olvidé mencionarles, fueron nueve rondas eh, por la cantidad, pues, de trescientos y pico que hubo eh, la séptima fue contra Cruzadia o War Dragon que, eh, ahí, este, ahí empatamos, empatamos porque, o sea, y por suerte, casi me gana pero, en el tercer single fue primero y se demoró en hacer todo el combo y, bueno, pues, eso le hizo prácticamente gastar, gastarse los últimos minutos quedamos empate, eh, la octava fue contra un True Draco, eh, el de Ben Liketside que fue decisivo en ese duelo, y, bueno, la novena, mi oponente no se presentó sorprendentemente, porque tampoco había quedado tan atrás, eh, estaba en la mesa setenta y algo y, son, imagínense, ciento cincuenta mesas, prácticamente ha estado a la mitad no sé, mi oponente se habrá aburrido, le habrá ganado el sueño, se quedó en el baño, no sé y, bueno, esas fueron mis rondas al final y... ¿qué jugué? pues, jugué Salaman Grate y, bueno, eh, en una segunda parte voy a mostrar, pues, cómo fue que dormí sí, porque ya son ocho minutos y no quiero que se extienda demasiado, así que esto lo dejaré para una segunda parte si les gustó este pequeño blogcito eh, denle like comenten, compartan y... voy a hacer todavía más videos, así que... esténse atentos y...